Me levanto en la mañana Pienso en ti, tú, pienso en ti Amada mía, pienso en ti En tu gracia y balanceo Hay un ritmo tropical Tu cabello en movimiento se ilumina Solo quiero recordar La, 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 la Lo sublime de tu cuerpo Hay la pasión de tu mirar Lo sutil de tus caricias Solo quiero recordar Caminando por la calle Pienso en ti, oh, pienso en ti Amada mía, pienso en ti Amada mía, pienso en ti Caminando por la calle Me fijo en cualquier detalle Y pienso en ti Amada mía, pienso en ti Y es que al ritmo de tu cuerpo Se mueve y baila mi corazón Amada mía, pienso en ti Amada mía, pienso en ti Lo sublime de tu cuerpo Lo sublime de tu cuerpo Y tu manera de amar Amada mía, pienso en ti Me despierto sudando y dando vueltas Entre sábanas revueltas Pensando solo en ti Amada mía, pienso en ti Amada mía, pienso en ti Con tu figura en movimiento La sangre se me alborota Amada mía, pienso en ti Solo pienso en ti Amada mía Amada mía, pienso en ti Amada mía, pienso en ti Amada mía, pienso en ti Gracias por ver el video.